¡Hola a todos los comentarios y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Majora's Mask! ¡Muy bien señores! En el capítulo anterior terminamos con la Grand Side Quest, lo cual nos dejó todas las máscaras, y si esta última ya verán cómo se consigue. Y tenemos casi todos los ítems, éste también ya verán cómo se consigue. Y con esto señores, obtenemos todo para obtener nuestra última pieza de corazón y poder ir al final a romperle su culo a Skull Kid. Y si ahí está Café y de nuevo por el correo, porque todo volvió a la normalidad, porque tuvimos que jodernos y volvió a toda la normalidad. Muy bien señores, yo ahora lo que voy a hacer, nos faltan cuatro piezas de corazón. Dos, tres son con las máscaras que obtuvimos. Y la otra es la del banco, la cual voy a hacer ahora, y los veo cuando haya obtenido todas las rupias para el banco. Así que yo ahí los veo. Muy bien chicos, esta es la parte donde yo les voy a explicar más o menos, o más bien decir unos cuantos tips de dónde conseguir mejor y más rápido rupias. Empezando el primer día, lo primero es ir a este cofre que tiene 100 rupias. Luego pueden ir al escondite de los Bombers, de los Bombermans, decía, de los Bombers estaba bien. Aquí hay una pared con grietas, donde pueden ocupar la máscara para estallar como putas y agarrar otro cofre de 100 rupias. Eso es cuando empiezan el primer día. Y luego empieza lo tedioso. Acá, yo como farmeo rupias, voy donde los dodongo a matar, bueno, a los maldonados. Voy a matar maldonados, así es, para los más antiguos a la que me refiero. Y voy y los mato porque ellos me dan, cada uno me da 50 rupias. Excepto ese pequeño que da, lo máximo que da son 20. Luego bajo a la cueva, donde puedo obtener 100 rupias más fácilmente. Porque tengo dos dodongos más que me dan cada uno 50 rupias. Entonces, este es mi método. Estos dodongos de la cueva no se respawnean. Por lo tanto, estoy constantemente subiendo y bajando por la cueva solo para que se respawneen los dodongos de arriba. Porque los putos maldonados de abajo no se respawnean, que son los que más rupias dan. Como se dan cuenta, no están. Está solo un cofre solo donde te dan una pieza de corazón, pero aquí me dieron un corazón todo cacao. Así que, los mato, los mato y los mato y los mato. Esto es la parte más tediosa. Yo no recuerdo otros cofres con más rupias. Hay más en el juego, pero es mucho más tedioso sacarlos. Son más demorosos. Y el resto de los cofres que están por el campo de termina, simplemente te van a dar no más de 20 rupias. Los puedes ir a sacar. Están, son fáciles, pero no te van a dar más de 20 rupias. Yo les recomiendo que hagan esto que hago yo. Que no vayan de nuevo al primer día y saquen los dos primeros cofres que les dije. Porque se van a ahorrar mucho más. Ahí también se pueden entretener, obviamente, haciendo la de la Power Rangers con los dodongos. Así que, esa es mi forma de sacar las rupias. Espero les sirva. Y si tienen una mejor, díganmelo, porque yo siempre lo he hecho así. Muy bien, chicos. Ya estoy de vuelta. Ya junté todas las rupias. Así es, fue un trabajo ardo extenso. Pero ya estoy aquí. Así que vamos a depositar. Perdón, déjame echarte un vistazo. Así es. El tipo ya nos va a empezar a toquetear. Y sí, tengo que depositar 4.999 rupias. Entonces ahora simplemente vamos a ir y vamos a depositar una rupia. Así es, porque necesitamos 5.000, ¿no? Eso es todo. Eso no es nada, rochón. Pero si te empeñas. Bien, jovencito. Ahora mismo tienes un total de 5.000 rupias. No me acuerdo que voles a este tipo, pero no importa. ¿Qué es esto? Ya has ahorrado 5.000 rupias. Bien, jovencito. No puedo aceptar más depósitos. Lo siento, pero esto es todo lo que puedo darte. Y nos da una pieza de corazón. Una de las más tediosas de todo el puto juego. Y sí, anteriormente les mostré cómo las obtuve. Así que tienen un pequeño tip, por lo menos yo así lo hago siempre. Muy bien. Tenemos nuestro primer contenedor de corazón del juego. Bueno, nuestra primera pieza de corazón del juego. Y ahora vamos por las otras 3. Así es, así es, así es. Que yo estoy en el día final, porque ya lo voy a ir explicando. Supongo que lo que tengo que hacer ahora, no recuerdo bien si lo puedo hacer en este día. Pero si no es así, voy a tener que volver al primer día. Pero no importa. Solo una pieza de creación. ¿Qué podemos obtener? Y chicos, sí, me demoré bastante en subir esto, porque me enfermé de la garganta, jodido. Y encima ahora tengo visitas inesperadas. Así es, tengo visitas y en la casa no hay mucho que pueda hacer teniendo visitas, ¿no? Tengo que esperar que estar solo. Muy bien. Y de hecho, aún no me mejoró todo el 100% de la garganta, ¿eh? La mayoría del pueblo ya se ha refugiado sin esperar a las órdenes del alcalde. Lo único que quedamos son los funcionarios y los miembros del comité. Señor alcalde y miembros del comité del carnaval, por favor, ordenen a los que quedan que evacúen la ciudad. ¡Eyacúle la ciudad! Mmm, bueno... Cobarde, ¿de verdad crees que la luna caerá? La luna de Plutón. El pánico de los confusos ciudadanos se debe simplemente a una ridícula teoría sin fundamentos. Los soldados no pueden impedir el pánico, pero el verdadero peligro está fuera de los muros de la ciudad. ¿Quieres respuestas? La respuesta es decir que el carnaval no debe ser cancelado. ¿No es correcto, señor alcalde? Mmm, bueno... ¿Estás hablando en serio? ¿Muto? Parece que no has visto ese pedazo de roca gigante que está sobre nosotros. De hecho, sí, la luna de Plutón está demasiado cerca. En esta época del año, esto está lleno de turistas. ¿Cómo es que la ciudad está vacía? Evidentemente, tu trabajo es asegurarte que el carnaval funcione, pero eso lo sí hay gente. No mezclas a los vendedores y a los soldados en esto. Y el alcalde no hace nada. Si, los soldados quieren oír. Pues huyan. Vi, dice... Qué conchetumarces. Los hombres de consejo, seguiremos con la tradición. Este carnaval será un éxito. Nunca había oído que un ejército de defensa abandonara su ciudad. Manda Maroma seguramente dirá lo mismo. No, alcalde de Oturo... No metas a mi esposa en esto. Ok. El alcalde de Otour ha sido de nieto. Bueno, tiene un nombre muy raro este tipo. Muy bien, ¿se acuerdan de la máscara de los novios? La máscara de los novios. Bueno, nos la vamos a poner. Así es, y nos vemos bien bonitos, bien blanquitos. Vamos a hablar con este tipo. La máscara de los novios. Qué bello recordatorio. Así que una joven pareja se ha casado. Me gustaría saber. ¿Habrá oído a mi esposa? ¿Eh? ¿Cómo puede decir eso? Sí, sí. Todos estamos preocupados por nuestras familias. ¿Por qué no terminamos esta reunión? Pero, señor alcalde. Esto funcionará. Da igual que uno sea testarudo y se quede y proteja a su familia. O que prefiero huir muy lejos y buscar refugio. Esto es algo que la gente debe decidir por sí misma. ¿Ah? Así es, señores. Gracias por dejarme poner tu punto y final a esta discusión sin sentido. Todos los adultos son muy testarudos. Es vergonzoso. Aquí tienes un regalo en muestra de mi gratitud. Yo tengo una pieza de corazón. Haciendo otros hasta ahora, coge dos más para inventar tu onda vital. Ay, sí, todavía no estoy. No estoy completamente bien de la garganta para hacer el grito de la onda vital, pero hago el esfuerzo. Bueno, puede ser un alcalde poco fiable, pero al menos mi familia depende de mí. Quiero proteger a mi esposa. Muy bien, salvaste al alcalde, señor. ¿Eh, tu cuerno? Ahora, señores. Vamos a ir por una de las piezas de corazón más sencillas, por así decirlo, de todo el juego. Obtener la máscara o el sombrero, por así decirlo, para esta pieza de corazón no es tan tan sencillo. Pero, el saca, el obtenerla en sí, es muy fácil. Solo se ponen su sombrero de cartero y ponen, está haciendo un gran trabajo. ¡Cachín! Se ha depositado un objeto que no es una carta. ¡Cachín! Ya tenemos una pieza de corazón. Y ya tenemos tres trozos de corazón, perfecto. ¡Buen trabajo! ¡Cachín! Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es ocupar otra de las máscaras que nos dieron. Así es. Deme un minuto. Voy a hacer un pequeño cortecito. Muy bien, chicos, ya estoy de vuelta. Me fui a refrescar un poco la garganta porque, la verdad, estoy un poco jodido de la garganta. Pero lo que vuelvo para traerles es The Lion of Zelda Majora's Mask. Muy bien, señores, ahora vamos a ponernos la máscara de Ketan. Así es que parecemos un Pikachu. Y aquí recuerden que estas cosas que nosotros las agarrábamos y se iban. Bueno, si tenemos la máscara de los Ketan, y cuando se van... ¡Uuuh! ¡Aparece un Ketan! Así es, señores. Ahí se ve un poco. Bueno. Muy bien, y hablamos con él. Y dice, jijijiju. ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! Muy buenas, criaturitas, señor. Si estás intentando engañarme, déjalo, porque es imposible. Los Ketan podemos reconocernos entre nosotros por el lustre de nuestras colas. Pero pareces un buen chaval, una buena criaturita. El señor, déjame ponerte a prueba. Responde esto. Elige una de las tres opciones. ¿A qué hora se levanta Romani, la chica del rancho? Esto era a las seis. ¡Exacto! Muy bien. Sí, nos va a hacer como un tipo de cuestionario. Responde esto. Elige una de las tres opciones. Y gana en sábado, gigante. ¿A qué hora se va a la cama Romani, la chica del rancho? Esto es siete, ocho. A las ocho, ¿no? Sí, muy bien. Bien, perfecto. Responde esto. Elige una de las tres opciones. ¿Qué hay detrás de la puerta número dos? ¿De qué raza es Darmani? Es un gorón, obvio. Muy bien, muy bien. Responde esto. Elige una de las tres opciones. ¿Cuántos buzones hay en la ciudad? Hay. De esto no me acuerdo. Hay uno, dos, tres, cinco. ¡Exacto! ¡Oh, muy bien! Casi pongo cuatro. No pones esto. Elige una de las tres opciones. ¿Cuántos gallos hay en el granero del rancho Romani? ¿Esto era uno? Sí, muy bien. ¡Oh, bien, muy bien! Toma este premio. Ganaste en sábado, gigante. Y ensamblamos un nuevo contenedor de corazón. ¡Tu energía vital se ha incrementado! ¡Debemos vernos de nuevo, chaval! Vamos. Junto con Don Francisco. Muy bien, señores. Ya obtuvimos todas las piezas de corazón que podemos obtener acá. Hasta antes de la parte final del juego. Pero nos está faltando una botella. Así es que es esta que está aquí. Y sí, si se dan cuenta, tengo el envío especial a mamá. ¿Cómo estuve esto? Bueno, haciendo todo de nuevo de la gran Psycho. Bueno, no todo, todo. Haciendo por lo menos la parte de... Hasta obtener esta carta. Así es. Hice todo de nuevo. Y obtuve la carta. Porque ahora debemos obtener la última botella. Y luego irnos a la parte final del juego. Que lo que debemos hacer es ir al Bar Lácteo. Y entregarle nosotros mismos la carta a la mamá de Café. Así que, bueno, ya va a ser de noche. Yo no recuerdo si es que a la... A la... Se la podemos entregar de inmediato. O si es que hay que entregarse la... A cierta hora. Si es a cierta hora, debería ser a las 11 de la noche. Entonces, vamos a ver. Sí, chicos. Como les dije, estuve muy, muy, muy resfriado. De hecho, me resfrié hace una semana. Los videos que vieron la semana pasada estaban todos grabados. Y el puto resfrio me atrasó todo. Porque yo quería ir adelantado más o menos una semana con los videos. Y el puto resfrio me atrasó un coño de la madre. ¡Coño de la madre! Sí, muy resfriado. Y... Por ello no he podido subir mucho esta semana. Y aparte, como les dije, me llegaron visitas porque el viernes estoy de cumpleaños. Así es. Y vienen a visitarme mis padres y estoy con ellos. Entonces, la casa es pequeña y... Y grabar cuando están ellos es un poco incómodo, la verdad. Muy bien, señores. Vamos a ver qué nos dice esta tipa de... Acá, vamos a ver si se la podemos decir, dar de inmediato. A ver, ¿dónde está esta cosa? Yo necesito esto. Y la máscara de café. Porque si no, creo que quedársela con la máscara de café. Muy bien, ¿me has dado con ella? Oh, querido. ¿Tú eres el que está buscando café? ¿Cómo va? ¿Lo has encontrado? Bueno, aquí tengo una cartica. Una cartiquica. Oh, querido. Corre urgente. Esto es de café, ¿verdad? Maravilloso. Ah, no puedo hacer la voz de Madana Roma. Maravilloso. Eres todo un experto. Sí, sí, lo siento. Gracias, sí, sí. Es tu trabajo después de todo. Y así nos da... Una botella de reserva, Romani. Bébela para recargar tu energía mágica. Esta en inglés se llama leche cható. Una cosa así. Chache cható. Esta bebida incluso refuerza tu fuerza mágica. Paladéala para degustar su sabor al máximo. Ha llevado los sentimientos de un hijo a su madre. Así va a añadir tu cuaderno. Lo siento. En este momento lo único que puedo darte es algo como esto. En realidad quería haberte lo dado antes, de verdad. Ok. Bueno, yo pensé que había que quedárselo más... No sé por qué recordar. Que había que quedárselo más tarde. Pero no fue así. Así que buenas noticias. Good news. Good news. Muy bien, chicos. Ya estamos en el final del juego. Así es. Ya hicimos todas las side quests. Ya tenemos nuestro libro completo. Nos falta uno. Ya vamos a ver ahí cuál es. Hicimos todo. Todo, 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 todo. Acá tenemos todo hecho, todo hecho, todo hecho. Así que... Lo único que nos queda es ir donde Skull Kid. Así que, señores, yo los veo en el próximo capítulo de The Legend of Zelda. Mayoras más. Donde empezaremos con la parte final de este juego. Solo quedan dos o tres capítulos más, señores. No más. Y... Iremos donde Skull Kid. Y le batiremos su culo. Junto con el de la luna. Que acá está. Así es muy gigante. En una zona más va a estar mucho más arriba. Pero sí, señores, yo los veo. Muchas gracias por ver. Recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y yo los veo en el próximo vídeo de The Legend of Zelda. Mayoras más. Así que muchas gracias por ver. Y desde aquí yo les digo, junto con la luna. See you later. See you later. See you later. See you later. Gracias por ver el video.